Bueno, Brian Perusato, llegando a San Lorenzo para un torneo que siempre es difícil en esta categoría y bueno, el inicio está en este fin de semana nomás. Sí, es un torneo muy difícil, sabemos que es complicado, que es un torneo muy peleado y bueno, venimos a una mano desde lejos, así que estamos acá en el club, estamos presentes y vamos a tratar de dar lo mejor. Bueno, ¿qué podemos saber de vos para que la gente te conozca? Bueno, ¿el extremo? ¿Tus cualidades? Sí, soy extremo, de la punta también, juego bastante por izquierda también, no sé, soy rápido, tengo pateo con las dos piernas, tengo algunas cosas. ¿De dónde venís? Vengo de Misiones, soy misionero. ¿Crucero del Norte? De Crucero del Norte, sí. ¿Ahí hiciste toda tu experiencia como futbolista? Sí, ahí empecé jugando en B Nacional, después, bueno, tengo una mala suerte de ascender, jugué Federal A, después me fui a Formosa, a Juan Regional y ahora volví al club otra vez. Bueno, ¿del grupo cómo te recibió? ¿Qué puedes decir? Bien, bien, la verdad muy bien, siempre cuando llegas es medio complicado porque no te conoce nadie, pero bien, los chicos con los que estoy me están tratando bien y todo bien, así, gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.